Gracias, señor ministro, por su intervención. Yo siento disquepar con usted. Empezaría diciendo que nuestra cooperación, que la cooperación española, no es un referente, o más bien, es un referente de lo que no se debería nunca repetir en política de cooperación. El pasado 16 de febrero, por ejemplo, se presentaron los resultados de la Ayuda Oficial al Desarrollo Española en el año 2015. No sé qué opinión tendrá usted de ellos, pero no ha hecho referencia tampoco a ellos. Pero a nosotros nos parecen unos datos dramáticos y que hay que empezar por ellos cuando se habla de cooperación. Y no hay que empezar por todos los acuerdos y resoluciones que se han firmado, porque si estos acuerdos y resoluciones no llegan a ningún sitio, si no dan ningún resultado, pensamos que no estamos hablando de cooperación, sino más bien de discursos vacíos. El total de la Ayuda Oficial al Desarrollo Ascendió a 1.264 millones, el 0,12 de la Renta Nacional Bruta. ¿Sabe usted cómo empezamos colaborando con el Comité de Ayuda al Desarrollo en el año 1991? Este país con el 0,2%. Estamos por debajo de la cifra con la que empezamos a colaborar con el Comité de Ayuda al Desarrollo. Jamás, nunca, España ha sido menos solidaria que en estos momentos, con los millones de personas que sufren la pobreza, la desigualdad, la violencia, los conflictos, el hambre. De hecho, en los rankings internacionales estamos por detrás de países como Malta o Grecia en esfuerzo en ayuda al desarrollo. En los cinco últimos años, ustedes, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha recortado en más del 70% la ayuda al desarrollo. La política, por tanto, de cooperación española ha sido demolida. Yo quiero empezar por hacerle una pregunta muy concreta. ¿Cómo piensa su ministerio revertir la demolición de la política de cooperación española? ¿Cómo piensa hacerlo con hechos, no con resoluciones, no con una voluntad que es muy fácil expresar en esta comisión, sino con números? Hemos solicitado nuestro grupo, las organizaciones del sector, otros grupos y esta misma comisión que la ayuda oficial al desarrollo se incremente a un 0,24% de la renta nacional y llegue al 0,4% al final de la legislatura. A mí me gustaría saber exactamente cuál es la voluntad de su ministerio con respecto a los próximos presupuestos generales del Estado. Hablemos de números, hablemos de hechos y no hablemos de voluntades y de buena fe, que eso es muy fácil. Otra de las cuestiones fundamentales, no solo los recursos, son las prioridades. ¿A qué sectores, a qué destinos va nuestra ayuda de cooperación y la forma que toman esos recursos? Le voy a dar un ejemplo en un sector que es básico. La educación. La ayuda al desarrollo en educación se ha reducido un 90%. Y yo me pregunto por qué no han reducido ustedes ya el 100% puestos a reducir. Pues no se preocupe, yo misma me respondo a la pregunta. Y es que está efectivamente reducida. Porque de los 1.264 millones de la ayuda oficial al desarrollo del año 2015, 940 fueron contribuciones multilaterales a las que España está obligada. 115 fueron con donaciones de deuda a países a las que España también está obligada. Conclusión. La ayuda que su Gobierno destina voluntariamente a cooperación se queda en menos de 115 millones de euros. Esto es, más o menos, un par de esos helicópteros de combate que ustedes compran de 45 en 45 y por los que piden una ampliación extraordinaria del presupuesto casi todos los veranos. Para entendernos, en realidad han recortado ustedes prácticamente todo. Porque 114 millones y medio de ayuda a cooperación no es ni el 0,7 deseado ni es el 0,12 del que hemos hablado todos aquí, sino que es el 0,01% de nuestro PIB. No pretenderá usted que nos creamos en esta comisión ni que las organizaciones del sector, ni la sociedad civil ni la ciudadanía española, de la que sí nos sentimos todos orgullosos por su solidaridad, crea que esto es una voluntad expresa del Gobierno de este país a favor de la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, por los derechos humanos y con todos los problemas que sufren tantos millones de niños y niñas, de hombres y mujeres en este mundo. Ya recuerdo, más de 793 millones de personas sufren hambre. Si ustedes tuvieran realmente voluntad de combatir este problema, no presupuestarían menos de la mitad que la media europea y no gastarían, no ejecutarían ustedes la mitad de lo presupuestado. Pero no hablamos solo de cifras cuando hablamos de cooperación, sino que hablamos también de otros indicadores, como, por ejemplo, la falta de impulso a una reforma de la Agencia Española de Cooperación, que es una gran preocupación en el sector y a la que usted no ha hecho casi referencia. O el hecho, se ha dicho ya, de que el peso de la política de cooperación no recaiga en su ministerio, sino en ministerios económicos. O también cómo ustedes han acabado con esa sana división entre la diplomacia y la cooperación al desarrollo, tanto en la práctica como en el organigrama. Por último, pero seguro que hay más ejemplos, ustedes han vuelto a usar la ayuda oficial al desarrollo para apalancar al sector privado, a las empresas de las que ha hablado usted como nuevos actores de la Agenda 2030 y ha dicho usted que hay que colaborar con esos nuevos actores. Pues bien, creo que la primera obligación de su Gobierno es exigir a esas empresas, a las empresas multinacionales españolas, que respeten los derechos humanos. No solo porque es de justicia, no solo porque es cumplir con los derechos humanos, sino también porque es una petición y una exigencia que le ha hecho esta comisión, ahora bien, con los votos en contra del Partido Popular. Las empresas pueden ser un actor, pero ahora mismo están siendo, y en América Latina lo están siendo destacadamente, un actor en contra de los derechos humanos. Así que la obligación de este Gobierno es exigir la responsabilidad con los derechos humanos también a esas empresas. Y hemos hablado también de ayuda humanitaria, no solo de cooperación al desarrollo. Pues bien, una de las pocas cosas que funcionan o funcionaban en este sistema de cooperación moribundo es la Oficina de Acción Humanitaria, reconocida a su labor por nuestros socios del CAT. Pues bien, la cuestión es que esta oficina no puede realizar sus labores porque tiene muy poca capacidad de acción, nuevamente porque no tiene un presupuesto que la respalde. Estamos hablando de un presupuesto de 26 millones de euros. 26 millones de euros en un momento donde están coincidiendo cuatro hambrunas en el mundo, una situación histórica en Sudán del Sur, en Nigeria, en Somalia y en Yemen, a punto de declararse esas hambrunas. 26 millones de euros cuando estamos sufriendo una de las crisis humanitarias de los refugiados jamás vistas en la historia. No solo en nuestras fronteras, sino dentro incluso de las fronteras de Europa. Ha nombrado usted varios escenarios donde estamos presentes en ayuda humanitaria. El Sahel, Colombia, Palestina, Siria, Sáhara, Sudán, Yemen, Etiopía, Filipinas. 26 millones de euros para afrontar los dramas en todos estos países. A mí me gustaría que usted me explicase cómo se concreta, cómo se reparte entre esos países. Y, sobre todo, nuevamente una pregunta muy concreta. ¿Cómo piensa aumentar la partida de ayuda humanitaria en los siguientes presupuestos generales del Estado? Ha hablado usted también del plan director de la Agenda 2030. Sobre el plan director, a mí me gustaría preguntarle cuál es el proceso participativo que va a llevar a cabo su ministerio para que ese plan director no sea una propuesta suya a la que llama a consultas, como ha dicho, a la sociedad civil, a las distintas instituciones. Espero también que a esta comisión y a esta Cámara no solo nos consulte, sino que nos permita participar en esa elaboración. Me gustaría también saber cuáles son los tiempos y cuándo podríamos acceder, no solo nosotros, sino también las organizaciones, las ONGDs, que lo vienen reclamando, cuándo podrían acceder a ese borrador para poder incidir. Y, para terminar, mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer. Efectivamente, es una de las prioridades en nuestra ley de cooperación, en nuestro plan directorio. Diría que no es una de sus prioridades, señor ministro, porque ha hecho usted referencia muy puntualmente a un problema que afecta a millones de niñas y mujeres. Recordemos que la feminización de la pobreza, la feminización de la violación de los derechos humanos es un hecho y está reconocido por todos. Creo que es una cuestión transversal a la que tenía que haber hecho usted referencia durante toda su intervención y no solo como un punto aislado. Querría preguntarle qué medidas concretas se está tomando y va a tomar su Gobierno para ayudar, para luchar contra la situación que sufren tantas y tantas mujeres. ¿Qué va a hacer su Gobierno en materia de cooperación en salud sexual y reproductiva? Y, por último, ¿qué va a hacer su Gobierno en respuesta al triste aniversario que celebramos la semana pasada? Se cumplió un año del asesinato de Berta Cáceres, luchadora de los derechos humanos en Honduras y luchadora y defensora del medioambiente. Como ella, tantas y tantas defensoras de derechos humanos en América Latina que están perdiendo la vida, que están siendo asesinadas, que ya le hemos solicitado a esta Cámara que haga algo su Gobierno y a mí me gustaría saber, creo que no ha hecho nada, pero me gustaría saber de todo lo que le instamos qué medidas y qué acciones han tomado ustedes. Muchas gracias.